Máinter exhibió un tractor de la marca LS en la Fexpo CIP 2023. También presentó lubricantes y fumigadoras de fabricación brasileña. En esta oportunidad nos encontramos en la Fexpo CIP de San Ignacio de Velasco. Hemos venido con nuestros tractores de la marca LS y con nuestro lubricante de la línea Ébora. Así también estamos presentes con nuestras fumigadoras de la marca KUM. Todas son líneas brasileras. En esta oportunidad hemos traído el tractor H145 de la marca LS, un tractor de 150 HP con transmisión delantera Carraro, tractor robusto con un motor Perkins de 4 cilindros, una cabina ergonómica muy cómoda con super reductor en las marchas. Por otro lado tenemos la fumigadora pecuaria de 600 litros y nuestra línea de productos de lubricantes de la línea Ébora, tanto para el sector agrícola como el sector pesado y el sector liviano. En conjunto con la empresa Rodaria también se mostraron dos camionetas de la marca ZNA en los nuevos modelos Rich 6 y Rich 7. Estamos también acompañando a nuestros colegas de nuestra empresa hermana Rodaria que han traído dos camionetas de la línea ZNA, el modelo Rich 7 y el modelo Rich 6, ambos modelos Rich 7 con Turbo Intercooler. Es el lanzamiento de este año y que hemos venido a aprovechar para presentar en la feria. En esa versión de la feria se destacó el crecimiento agrícola en San Ignacio, donde MyInter ya tiene varios clientes. La verdad que San Ignacio de Velasco es, como usted bien decía, el futuro del agro en la región. Es una zona que está creciendo bastante, sobre todo en agricultura. En ganadería está muy desarrollada, es un referente, sobre todo que hemos podido apreciar la genética que se está mostrando el día de hoy. Y hemos aprovechado también para visitar a algunos clientes agricultores que están desarrollando y expandiendo la frontera agrícola, comenzando a sembrar maíz y algunos ya pasando a sembrar soya. Música 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 Música